Quiero que me apunten a la canción porque esa es la que... Ah, esa es la que es... Otros años Figuró, pues, figuró De Luis para Santa Viendo que aún te necesito porque no te eras la escala Y así es tan dulce y delicado entre alegría y nostalgia Porque me gusta tenerte de dormir y no quiero que te vayas Porque el amor, cuando es firme, se abre del alma No se enturda en los sentidos Y de pronto descubrimos que la piel se enciende y llama Ay, tu amor me controla